bienvenidos a otro vídeo amigo de su canal el salvador en el campo en este vídeo cortito unos minutitos les vamos a mostrar aquí unas novillas novillas preñadas por el método de embrión todas estas novillas es un lote de movidas preñadas con embrión ellas son media sangre no son de ninguna raza pura son media sangre cuáles son las combinaciones los encastes los cruces que se han hecho aquí pues es holstein con guir y broncis con guir las madres son holstein y broncis y el toro es guir donde se ha escogido el embrión para poderlas preñar incluso tenemos los nombres de los toros por ejemplo jaguar, sansao, baleor, benfeitor, jaguar de gaviao, jaguar blanco así es que eso tenemos en el registro para poderles mencionar a ustedes y ustedes lo pueden observar en el vídeo que pues son unos ejemplares muy bonitos bonitos colores con buenas características así es que ahí lo tienen donde está todo esto en hacienda la esmeralda en anamoros cantón tulimá ahí don jove los podrá atender repito son novillas novillas un buen lote de novillas media sangre así es que aprovechen ahí pueden preguntar yo sé que me van a decir los precios pues no los tengo respecto a eso ahí de don jove el y por lo tanto pues ahí no piensen que es una pérdida de tiempo el poder averiguar así es que ahí nos pueden contactar a nosotros o a don jove el vamos a facilitarle los números los números telefónicos para que ustedes puedan comunicarse mientras tanto los leemos en los comentarios vamos a tratar de contestar lo más posible sé que tengo pendientes muchos que contestar y eso me agrada me han puesto un bonito trabajo y con gusto lo vamos a hacer no crean que es pesado es bonito estar ocupado y atendiéndoles a todos ustedes y aprendiendo y muchas de esas los comparto yo con los amigos ya sea con cristian o con los ganaderos cualquier pregunta que ustedes hagan para ir despejando las dudas muy bien quiero aprovechar para decirles que se suscriban si aún no lo han hecho gracias por el apoyo mostrado en los últimos vídeos y seguimos acá seguimos vamos a mostrarles más en el resto del día y otros días más vídeos de su canal el salvador en el campo sigan disfrutando de los vídeos